A veces cuando salgo a buscar los bueyes, la edad me lleva sin querer a recordar y aquellas leguas largas del hombre me parecen mentiras. Había tan poco tiempo pa' contar y tantas cosas que contar. Había tanta energía pa' gastar, tanta montaña que a cerrar, tanta tierra que a sembrar. Había tanta pena que cantar, había tanta noche pa' llorar. Me miraba las manos y pensaba que a veces parecía no ser mía. Miraba a mi mujer cuando dormía y pensaba que tampoco ella era mía. Era del tiempo como todo, del mañana que venía silencioso con su taza de café, media tortilla y la lluvia a veces vociferando afuera y apaleando el corral con sus varillas. La leyenda hablaba de un entierro que a veces brillaba por el bajo y yo quería encontrarme aquel entierro. Quería hallarlo, no pa' hacerme rico, sino pa' no sentirme tan debajo, pa' no sentirme algún día viejo y despreciado, pa' no tener que arrendar el corazón, pa' poder hacer la rancha que quería y comprarme una vaca y un peñón. Así que una noche de San Juan salí a buscar el mentado entierro aquel que tanto hablaba, pa' Me llevé solo una rama de liguera, me acuerdo, y una vela que el viento me apagaba. Yo soy cristiano y tengo mi creencia, pero esa vez no llevé ni escapulario. Se me había topido la conciencia también y me olvidé hasta los consejos del sagrario. Yo creo que vale contar esa experiencia. Hallé la luz y el lugar bajo la higuera y escarbé y escarbé toda la noche y no hallé más que piedra, piedras y más piedras. Me hice pedazo a las manos escarbando y lloré, lloré de rabia, de rabia e impotencia. Y entonces me fijé que de mis manos salía sangre roja, roja y fresca. Hay tesoro más grande que las manos, me pregunto. Con ellas me agarré de la vida un día, con ellas la gané y hoy la mantengo. Y así mañana, mañana y cada día. Compré montura pa'l caballo y una vaca, una vaca linda que ahora tiene cría. Como la Juana que también está criando un hijo chico pa' continuar la vida. A veces cuando le hago su cariño por ahí a mi nieto Juan José, me miro las manos y la edad me hace acordarme del enorme tesoro aquel que hallé. A veces cuando salgo a buscar los güeyes, la edad me lleva sin querer a recordar de aquellas leguas largas del hombre. Me parece mentira.